La Intendencia Floridense participará de manera activa en el proyecto de la Rural de Florida para la construcción de un puerto seco que aprovechará un ramal de la vía del ferrocarril central. En tanto, la Caminería Rural de Florida enfrenta el creciente desafío del aumento productivo de todos los rubros que forman parte de la producción agropecuaria departamental. Es por esa razón que la demanda de recursos humanos, materiales técnicos y en materia maquinaria vial está en el centro de las acciones de la Intendencia Floridense. Estuvimos dialogando de estos temas con el ingeniero agrónomo Enzo Vizcailuz, director de desarrollo del Gobierno Departamental de Florida. Sí, efectivamente, una producción que aumenta año a año, son cada vez más camiones que están circulando, no solo de ganado, sino de leche que es diario, también lo que es forestación, en ese sentido siempre apoyando desde el Gobierno Departamental y asegurando la infraestructura necesaria justamente para sacar la producción. La producción, sabemos que son producciones muy zafrales, la producción de granos, por ejemplo, pero bueno, también todo lo que es la alchería es diario y eso nos lleva a ese continuo mantenimiento de las carreteras y es lo que siempre están demandando las gremiales, los productores y bueno, siempre tratando de dar respuesta en ese sentido. Estamos a escasos metros de un lugar que podría convertirse en un polo logístico departamental y regional, como lo es el predio que tenemos, en mi caso, a nuestra espalda frente a ti. Y bueno, y donde hay un proyecto muy interesante, habida cuenta de la posibilidad de utilizar un ramal de la vía de UPM que va a pasar por aquí, prácticamente cruza de punta a punta al departamento, ¿no? Sí, efectivamente, es un proyecto que está llevando adelante la rural de Florida, obviamente con el apoyo del gobierno departamental y nacional, que en definitiva generaría un polo de desarrollo logístico y agroindustrial y tecnológico. Estamos trabajando en ese sentido, tratando de ir paso a paso, tratando de cristalizar ese proyecto que bueno, no solo va a ser de desarrollo de Florida, sino de todo el sur del país, es muy importante para nosotros, eso estaría asegurando la alocación de varias empresas, que obviamente eso genera todo un movimiento económico, que en definitiva es lo que nosotros tratamos de incentivar, todo lo que hace al desarrollo departamental es prioritario para nosotros, y bueno, apoyando en esas principales cadenas de valor, como te decía, que bueno, son el motor, no solo de Florida, sino de todo el país. Bueno, gracias por la nota, tengo en el tintero una cantidad de preguntas que no me las quiero gastar para hacérselas al propio Intendente aquí, en minutos nada más, para interiorizarnos de otras cosas que viene haciendo la Intendencia Municipal de Salto, de Salto, de Florida. Sí, efectivamente, estamos con varias políticas, aterrizando en políticas nacionales, recién estábamos en contacto con el Ministro de Ganadería, ahí venimos llevando a cabo toda una campaña de control reproductivo en los perros, que bueno, vaya que sí es un tema importante, no solo en el medio rural, sino también en las ciudades y en los pueblos, que bueno, llevando ese plan de identificación, de registro y de castración animal, que bueno, es una vieja demanda y hoy lo estamos cristalizando a través de ese convenio con el Ministerio y con el Centro Veterinario de Florida.